El fútbol bandera en la capital de Coahuila es una de las comunidades deportivas de mayor crecimiento en la actualidad, con torneos emergentes como la Liga Saltillense de Tochito, que a diferencia de otros deportes que han tenido bajas en los equipos por la coyuntura actual, ven la formación de nuevas agrupaciones. David y Sebastián Amézquita, fundadores de la Liga Saltillense, mencionan la respuesta que han tenido este año. Bueno, actualmente contamos con 30 equipos entre las tres categorías, femenil, varonil y mixta, y los actuales campeones son burritos de la categoría varonil, bacachos de la categoría mixta y snakes de la categoría femenil. Sebastián señala que el nivel de exigencia ha ido creciendo, además menciona el propósito que tienen como Liga. Yo creo que el propósito de la Liga, más que nada, es fomentar el deporte en Saltillo y fomentar la hermandad, porque queremos que exista esa amistad, esa empatía, esa fraternidad. Los equipos que van surgiendo, pues tengan un lugar a donde llegar y donde sentirse en una familia, porque es ese propósito de hacer que los equipos que van llegando sientan como una familia, y creo que lo estamos logrando. Contamos con todo lo que los jugadores y los equipos necesitan. En febrero comienza la siguiente temporada, por lo que extienden una invitación a más equipos de Saltillo que quieran integrarse. Tratamos de conservar lo mejor del nivel y tenemos a los mejores árbitros que hemos encontrado. Están abiertas las inscripciones para la nueva temporada, el día 19 de febrero, en el campo Águiras de Saltillo. Entre los equipos que compitieron también se encuentra, entre otros, Mean Machine, Spider Bears, Scorpions, Mastin, Wirrikas y Cobras, que prometen volver en la próxima temporada. Informo para RSG Deportes, Diego Viveros.